La entrevista llega gracias a postres latacneña en gelatinas, flan y mazamorras, marcando diferencia en calidad. Bien, entre bolas por Vescable Sport, hoy tenemos la posibilidad de conversar con Germán Carti, que nos da un momento de su tiempo porque se han conmemorado, se han recordado ya 15 años de esa hazaña de Cienciano en Copa Sudamericana, donde fue campeón junto y también de la Recopa. ¿Cómo estamos Germán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ahí compartiendo unos momentos aquí con los periodistas. Ahí, bueno, ha habido un partido con los periodistas y, bueno, esto es por el motivo de los, bueno, un año más, ¿no? 15 años. 15 años, ¿no? 15 años, ¿no? De haber obtenido, pues, la Copa Sudamericana y nos llena de orgullo, pues, este, de solo pensar e imaginarse los grandes momentos que hemos pasado en esa época y, bueno, aquí pasándola bien un rato y contento, ¿no? De reunirnos nuevamente con algunos, porque la mayoría no, a veces no, no pueden, ¿no? Hay algunos que están trabajando en Cusco y, bueno, pero sí, la gran mayoría han llegado acá, se han hecho presentes y ahí estamos compartiendo, ¿no? momentos agradables, ¿no? Me imagino que vienen a tu memoria los recuerdos, ¿no? Las anécdotas, tantas situaciones, este, de la campaña Germán, ¿no? De ese momento, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Siempre, cada vez que veo algunas imágenes de Senciano o, de repente, por ahí, un especial de Senciano, los goles y todo lo que hicimos en esa época, no, si, este, siempre se me pone la piel de gallina, porque tan solo recordar todas las cosas que hemos pasado, creo que ha sido orgullo para nosotros y para todo el Perú, ¿no? De haber obtenido dos títulos internacionales, ¿no? ¿Te quedas con un gol de esa campaña? O sea, tú has hecho varios, ¿no? ¿Te quedas con un gol? ¿Uno es el que siempre lo tienes ahí, siempre en tu memoria, viene a tus recuerdos y todo eso? Sí, no, en realidad todas, ¿no? Claro, ¿y uno de especial? Uno de especial es el que le marqué allá a River, ¿no? De cabeza, ¿no? Ese sí, siempre lo recuerdo y a un equipo tan grande como River, entonces, me llena de orgullo de haber podido anotar, pues, a un equipo grande de Argentina. Y ese bailecito, toda esa situación, ¿vino del momento? ¿Era planificada? ¿Se planeó en ese plan? ¿O cómo es la situación? No, venía en el momento, ¿no? O sea, yo ya antes, este, pensaba, pues, antes de jugar, yo siempre trataba de pensar, decir, bueno, voy a hacer una bailadita, por ahí, una gracia, o sea, combinado como para el momento, ¿no? Y así fue creciendo esa expectativa por ese movimiento, por esa gracia y así la gente cusqueña quería que lo celebre así y lo hacía, ¿no? Cada partido. Y ya quedó ahí. Y quedó así, ¿no? El baile de la avestruz. De la avestruz, ¿no? No sé en quién me va, la verdad que no sé quién me habrá bautizado así, la verdad que creo que fue un periodista, pero hace años, pero no me acuerdo quién, ¿no? Y eso también ya va a quedar en el recuerdo de todos, ¿no? La celebración de Germán, que también le hiciste a escuelas cuando jugó Perú, cuando jugamos con Uruguay. Con Uruguay, sí, sí, por supuesto, eso va a quedar en la historia y siempre los peruanos, seguro, de hecho, que van a recordar siempre, ¿no? ¿Tú ya te retiraste también de forma oficial o todavía, porque todavía en Minero hiciste, jugaste, fue tu último año definitivamente? Sí, 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 hace tres años, ¿no? Yo ya dejé el fútbol hace tres años, ya mi carrera futbolística ya lo dejé y ahora ya estoy en la otra etapa, que es la de entrenador, ¿no? Ah, o sea, ¿ya has hecho, has dirigido, has tenido la oportunidad de entrenar en equipos? Sí, sí, el año pasado ya comencé a dirigir este Deportivo Garcilaso en Copa Perú y este año en Atlético Huracán en Moquegua, de Moquegua. O sea, ya tienes claro que lo tuyo a partir de ahora es la dirección técnica, Germán. Así es, así es, ya lo tengo claro y eso es lo que me gusta y lo que me apasiona y, bueno, a seguir con esto y tratar, pues, de superarme cada día más para alcanzar también, pues, objetivos que yo me he trazado, ¿no? Me imagino, pues, ¿no? Dije un club grande, dije selección y todo lo que un profesional un poco se pone en la cabeza, ¿no? Estoy enfocado en eso y como todo, como toda persona o como todo jugador que ha dejado el fútbol, ¿no? Y que le apasiona, creo que se enfoca en eso, ¿no? Alcanzar objetivos, ¿no? Estar, pues, como te digo, en equipos grandes, tratar de, seguro, por ahí, dirigir afuera y también, pues, quien no quiere, también dirigir a su selección, ¿no? Finalmente, tú has sido nueve y de los buenos y juega en selección, has logrado cosas importantes y ahora en estos momentos, pues, estamos sin Guerrero, ¿no? Y eso está costando un poco porque Raúl intenta, pero le falta quizás el gol, que es un poco lo importante para todos nueve, este, Germán, ¿no? Sí, sí, ¿no? La responsabilidad para Rubén Díaz, este, es grande, ¿no? Entonces, le está pasando como a Pizarro, ¿no? Pero ahorita a él es distinto porque, este, en este momento, pues, este, la selección ha estado en el Mundial y, bueno, es una responsabilidad grande como jugador y no estar, este, Paolo, ¿no? Bueno, como te digo, creo que él se siente muy presionado, pero ojalá que llegue el gol, ¿no? Para él, ojalá que llegue, es un buen jugador, es un buen delantero y en cualquier momento seguro la nota, ¿no? Y hay que darle las buenas vibras para él. Y lo de Paolo, como te digo, claro, es una ausencia fuerte también porque no tenemos peso arriba, ¿no? Tú sabes cómo es Paolo, es un crack y ustedes lo saben, un delantero, pues, este, la carta a cabal y que siempre aguanta arriba y es un goleador, ¿no? ¿Y otro nueve que veas tú que te guste en fútbol peruano? Bueno, en este momento... ¿No te ve Raúl o Paolo? Bueno, en este momento, o sea... ¿Auna lucha, no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Así como la calidad de Paolo todavía no hay, ¿no? Entonces, por ahí está en camino, hay varios, ¿no? Por ahí, ¿no? Que seguramente se van a ir afianzando poco a poco, ¿no? Con las convocatorias y los partidos que van a tener. Pero ojalá, ojalá que por ahí, ¿no? Haya un delantero que pueda suplir a Paolo, ¿no? Más adelante. Listo, Germán. Gracias por tu tiempo. Una feliz Navidad, un buen año nuevo, a seguir, pues, a seguir con lo tuyo. Y ojalá que te vayamos dirigiendo en un futuro cercano, pues, equipos y en primera y todo ello, ¿no? Listo, listo. Feliz Navidad para ustedes también y sí, éxito para ustedes y gracias por la entrevista, ¿no?